Un policía bonaerense y su sobrino fueron atacados a balazos en Morón Sur cuando divisaron una extraña maniobra entre dos coches y decidieron dar aviso a la policía, acto que motivó a los sospechosos a darse a la fuga a los tiros. El sobrino resultó herido y un adolescente terminó detenido. Tras el tiroteo hubo cuatro sospechosos prófugos. Además se incautaron armas de grueso calibre, dinero que sería robado y tres coches que habían sido sustraídos como saldo de un raid delictivo que comenzó en Castelar y finalizó en la jurisdicción de la comisaría de Gervasio Pavón. El subteniente Germán Cáceres, perteneciente al comando patrulla de Morón, estaba en compañía de su sobrino Jonathan Bravo de 22 años en el interior de un Renault Clio en el cruce de Arena y La Carra en Castelar. Oportunidad en la que el policía vio que cinco individuos pasaban objetos de una Toyota Corolla a un Peugeot 207 y por este motivo avisó de la situación por radio a los policías de la zona. Los forajidos advirtieron la maniobra y desde el Peugeot 207 empezaron a disparar contra las víctimas. De inmediato los asaltantes huyeron en el auto y personal del comando patrulla de Morón, como de diferentes comisarias de la zona, iniciaron una persecución. Al arribar a la esquina de Fray Justo Santa María de Oro y Abelino Palacios, los delincuentes bajaron del Peugeot 207 y tres de ellos escaparon a la carrera, mientras que los otros se apoderaron de un remis Chevrolet Corsa tras amenazar al chofer, quien es identificado como Eduardo Martín Bigliano de 24 años. Estos dos individuos continuaron la fuga en el auto, pero en Presidente Ibañas y Vicente López, los policías detuvieron a uno de los delincuentes, un menor de 18 años llamado Leandro y con domicilio en Isidro Casanova, quien tenía en su poder una pistola Colt 11-25. En el remis las pesquisas hallaron una pistola Taurus 9 milímetros, en tanto que en el Peugeot 207, que había sido robado el 11 de abril pasado, se encontró un handy para interceptar la frecuencia de la policía y a escasos metros del coche, se secuestró un Morral que contenía una pistola High Power 9 milímetros con números limados, dos pistolas Bersa de igual calibre y un revólver Magnum. El Toyota Carola había sido sustraído el 11 de mayo en Ombú y Triunvirato, en Lomas del Mirador. Bravo fue asistido por los médicos en el Hospital Municipal de Morón. A su vez, un policía y el conductor de una camioneta Ford Eco Sport resultaron lesionados debido al choque de este rodado contra un móvil de la policía en la intersección de Bernardo de Irigoyen y Fray Justo Santa María de Oro. El caso es investigado por la Comisaría Tercera de Morón. Intervino en la causa el doctor Javier Gessi, fiscal de la Unidad Funcional número 1 del Departamento Judicial de Morón.